A punto de comenzar este segundo episodio, le pide a la Barbie Juárez que se vaya precisamente a su esquina. El tercero sobre la superficie, señalando, suena la campana, vámonos recio. Escuchamos con atención la tarjeta de Amazon. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para la Barbie Juárez, más efectiva. Jackie, llegamos a pensar que esta pelea no la veríamos jamás. Y aquí están dos frente a frente que quieren robarle un pedazo de silencio a la eternidad. Siendo parte de la historia, Julio César Chávez, y qué manera de comenzar con un primer episodio bastante entretenido. Y aquí rápidamente soltando las manos. Me parece que tuvo un mejor cierre, Jackie Nava. ¿Tú cómo la viste, Julio? Mira, la verdad, tampoco le ponga mucha crema a los tacos, la verdad, no hubo muchos golpes, pero los poquitos golpes que hubo, creo que Jackie se vio mejor. Ahí está, por lo pronto salen con un poquito. ¡Vaya combinación! Le saca brillo a la mandíbula, cancho de derecha, óper de izquierda, espectacular movimiento por parte de Jackie Nava. La Secretaría de Turismo de Veracruz los invita el 18 al 21 de noviembre al Festival Internacional Jalapa y su cultura. Incluye expositores de talla internacional. ¡Qué manera, qué vendaval, Julio! Fíjate que veo muy bien a la Jackie Nava, veo muy lenta a la Barbie Juárez. Cuando tira a esa derecha la veo muy pausada. La verdad, creo que la velocidad de Jackie va a ser fundamental en esta pelea. Y lo decías, esa enorme fortaleza, esa enorme diferencia en cuanto a talla, parecería que le puede pasar factura a la Barbie. Y sin embargo ahí, tratando de sacar un poquito de tequiñuelas. ¡No se las come! ¡Buena combinación de nueva cuenta! ¡Original y copia por parte de Jackie Nava! Ese gancho de derecha coronado con el óper de izquierda, sacándole brillo a las amalgamas de nueva cuenta. Ahí está Jackie entrando con el óper de izquierda. Lo ha soltado cuatro ocasiones y lo ha encontrado en cuatro ocasiones. Tratando de ir hacia atrás la Barbie Juárez simplemente para agarrar impulso, para tomar vuelo. Ahí está yendo hacia el frente Don Lama. ¡Qué manera de chocar por parte de Jackie Nava! Los combinaciones le dan mucho resultado a Jackie y lo está haciendo muy bien. Ahí a punto de sonar la campana, se encendió la regueta. ¡Qué manera de cerrarse! ¡Fue el segundo!